¡Hola, ternerotes! ¡Hola, Cantú! Guapo. ¡Cielo! ¡Cachenté dónde coño tendrá la pulga! Ya le voy a dar yo al coco y se me va a disparar el pararaño. ¡Pah! Mira qué suerte tiene la joya pulga. Caminándolo para arriba y para abajo a la cantudo y yo de secano. ¡Hola, ternerotas! ¡Hola! Salude usted como Dios manda. ¡Eso es! ¡Dómino bubicum! ¡Hola, cachalotes! Sí que sí que sí que los ricos y los pobres no saben vivir. Sí que sí que sí que los ricos y los pobres no saben vivir. Sí que sí que sí que los ricos y los pobres no saben vivir. ¡Que lo digo yo! ¿Pero qué dice, hombre? ¡Hola, don Joselete! ¿Qué tal le va la vida con lo poquito que vale, empresario chorizo? Oiga, pero ¿por qué dice eso? ¡Porque lo sé, don Joselete! Porque los ricos y los pobres no saben qué hacer, tanto dinero y tanta leche y luego sin nosotros no saben ir al baño. ¿Y yo qué tengo que ver con todo eso? ¡Ah, usted no es rico! ¡Hombre, yo soy un trabajador! ¡Anda, coño! Si usted es un trabajador, yo soy Lady Dish. Usted juega el cabroncete este, pues no dice que es un trabajador. Si tiene usted callo en el culo y en los dedos de contar el dinero. Se equivoca usted. Y los ricos valen mucho. ¡Nah! No valen para nada. ¡Para nada! Ricos, muchos potinguis, muchos pringuis, muchas coñolias, pero no valen para nada. ¿Quién lo ha dicho? ¡Lo sé yo, no valen para nada! Valen el dinero que tienen, pero para la vida es para nada. ¿Qué quieren? ¿Un café? Gertrudis, maga un café. Tienen que ir a una cita. Al de laido, coja el coche y me lleve a la calle Serrano. Si tiene que ir al solo, se pierde el joyo bobo de él. Que le salen pelos, haga pito, más feite. Pero si más... No se ría que usted se le tiene que ayudar hasta ponerse las bragas, hombre. Yo uso calzoncillos. Usted usa splish de esos. De los que te aprietan los huevos, hombre. Pero me aquí... Si lo he visto yo, don José Arate, estoy ahí apretado. ¡Ple! Y encima los tiene todos con conejitos y floripumbias. Claro. A mí me han dicho que los ricos, pues no saben ni darle al fornicio. Y tienen un majordomo de esos que los agarra de las caderas y tira para arriba y para abajo. Con decirle eso se lo digo todo. Eso es la verdad. Pues no, señor. Y no dan ni golpe. ¿Cómo que no, hombre? Por Dios. Hay ricos que trabajan más que nadie. ¿Y usted cómo sabe si dice que es un trabajador? Le he pillado. Falso. Pinocho. Hay algunos que se levantan a las 7 de la mañana. Hace pis. Se toman una tostada con mermelada, le dan una foto a la criada y a la cama. Menudo carron. Yo lo sé yo, don José. No, señor. No, hombre. ¿Y qué me dice de la paga? 67.000 pesetas el obrero. 587.500 el ricachón. Además de los intereses del banco, de los plazos pijos, los coños del Estado, los pagamés, pa' mí siempre. Y nosotros no podemos ni robar. Cogemos una chirimoya. ¡Seis años de cárcel! ¡Ladrón! Va el rico. Se queda con 700 millones y no es robar. Eso es un esfolco. O una malfunsección. Pobrecito. Enajenación mental transistoria. No sabía lo que hacía el hijo de su madre. Siete abogados. Sale libre. El pobre roba la chirimoya, esa que le digo, y no tiene abogado. Le ponen uno de orificio de esos. Que es otro abogado, pero pobre, igual que él, y no sabe ni qué son las leyes. Hay que jorobarse. Ahora, Macario, en la vida no hay solo el dinero. No, el dinero no. También hay cheques de viajero, lingotes doros, joyas. De eso quiero yo colección. Pero lo tengo crudo, ¿sabes? Yo quiero robar, quiero robar. Pero no nos dejan en los bancos, cuando nos ven la pinta que yo tengo, no me dejan ni robar. Se huelen que no tengo un clavel, y no te dejan ni pasar de la puerta. Y ahora que ponen siete puertas, robar es un delito. Y ser pobre una condena. Gracias, paisano. Ya como me entienden, solidaridad. Eso es lo que yo me digo. Y otro día hacía un banco de esos grandes. Niño, qué ganas tenía yo de atracar ese banco. ¿Este un banco? Sí. Dos puertas tenía. Unas lucecitas rojas y verdes que creí que era un semáforo. Aprieto, aprieto un botón, se abre la primera, entro, se cierra, miro para atrás, miro para adelante. Coño, no veo nada. Veo otro lucecita roja, aprieto y no se abre. Digo, qué raro. Pero si la genara siempre pasa. ¿Quién es la genara? ¿Una amiga suya? No, la garrota. ¿Para qué se lleva usted la garrota? Por si tenía ocasión de hacer... ¡Arriba las manos, esto es un atraco! Y como es de madera, pues nunca da el pito en los detectores de metales. ¿Ha visto usted que lo tenía todo pensado, eh? Ya, ya lo veo. Es que he visto el padrino 1, 2, 3 y 4. Te perdone, pero el padrino 4 todavía no se ha hecho. No, pero viviendo con usted... Se hace una la idea. Pero Macario, ¿y usted fue al banco? Sí, fue al banco, yo sé. Menos mal que no le dejarían pasar. Me dejaron, sí. Porque es porque dije que era su padre. Que era usted mi padre, sí. Oiga, con esa pinta no se lo creerían. Es que les dije que usted era buen hijo, porque eso no quita. Pero que se avergonzaba de sus orígenes paletos y que nos tenía a su madre y a mí en el pueblo. Pero que de vez en cuando nos largaba unos milloncejos. Lo de los milloncejos fue mano de santo, eh. Empezaron a abrirse puertas. ¡Pla, pla, pla, pla! Salieron todos del mostrador. Señor Moreno, fíjese yo, señor Moreno. Que me llamo rebolledo de primero, fíjese. Señor Moreno, pase usted, señor Moreno. ¡Hombre, por Dios! Pues sí que tiene usted un parecido. Digo, fíjate. ¿Qué vista tienen los jodidos cuando se tratan de dinero? Digo, y usted con los ojos y la napia y el bigote que tengo yo me veían parecido. Y si me ven en pelota dice la misma pichurra. Ya lo decía yo. Pero Macario, sí. Esta gente es así, don José. No vea usted. Está usted exagerando. Que no, hombre. Me dice el señor, soy el señor director. Pase usted por aquí. No, hombre, está la ventanilla. No, no, usted ve. Pase usted a mi despacho. Pase, pase. Bueno. ¿Y qué dirá que me dijo? No sé. Primero que me dice, estoy a su servicio. ¿En qué le puedo irse? Ve. Yo tenía un hambre. Digo, ¿qué tal le hace un bocata chorizo con una cervecilla? Y dice, ahora mismo. ¡Botones! Cerveza para el señor Moreno. Yo miré para atrás por si había venido usted. Claro, no estoy acostumbrado a que me llamen eso. Y me dice, ¿y usted qué viene? ¿A meter o a sacar? ¿Y usted qué le dijo? Me lo repita. Dice, ¿qué a qué viene usted? Porque yo se lo hago todo. ¿Usted qué viene? ¿A meter o a sacar? Mire, para atrás había una rubia espampanante. Dice, digo, pues si es con esa puedo hacer las dos cosas y un ratito. Dice, hombre, esa señorita no puede porque es operaciones con extranjeros. Pero yo le hago lo que usted quiera. Mire, no le di un rijostio al mariflauta, ese sí. Pues no quería que me lo cepillara el desgraciado del director. Pasa que como iba por dinero, pues yo me hice el tonto. Y me dice, ¿la tiene usted con nosotros? ¿Cómo? Eso dije yo, ¿cómo? Dice, que si la tiene con nosotros, digo, hombre, ahora más o menos, pero normalmente la llevo puesta. Y dice el cabrón de él, ¿es corriente? Digo, hombre, yo creo que las hay peores, pero no soy un experto. Dice, a ver, sáquela y apuntamos el número. Pero Macario, no comprende que se estaba recibiendo la cartilla o la cuenta. Yo qué sé, si yo iba a atracar. Entonces, ¿qué pasó? No, nada, que luego me dijo, bueno, no se preocupe usted, ¿qué es lo más urgente que tiene? ¿Qué quiere? Digo, dinero. Dice, pues su hijo tiene aquí. Fíjese cuánto me dijo de los últimos intereses, que yo esa cifra no la conozco. Bueno, pero se confundiría. No, se confundió si me dio un saco de dinero. Pero Macario, si tenía que firmar yo, eso me dijo que pasara usted cuando quisiera firmar. Macario, y así he podido decir, ¡ay, qué contento! ¡Hasta luego, paisanos! ¡Juntad a la TV a luego, cielo! ¡Adiós, muchachos!